Hola, le doy la bienvenida a una nueva clase del Plan Humanista para Cuarto Medio de competencias lectoras para preparar lo que sería la prueba de transición de este año. Entonces, hemos estado viendo los momentos de la lectura. Vimos el antes de leer, recuerden que aquí hablamos sobre los propósitos de lectura, cómo activábamos conocimientos previos, hacíamos predicciones con respecto al texto, o sea, nos cuestionábamos de qué se iba a tratar, qué tipo de texto podría ser, a qué preguntas podía responder este texto. Luego pasamos a la etapa de durante la lectura, y aquí teníamos que aportar todos estos conocimientos previos a la lectura misma, establecer inferencias, ir comprobando nuestro nivel de comprensión, y si no comprendíamos, tomar algunas determinaciones en cuanto a los fallos, y recapitular el contenido. Hoy por fin hemos llegado al después de leer, que es la etapa final de los momentos de la lectura. ¿Qué se nos pide aquí? Básicamente que sepamos identificar el tema y la idea principal, y que podamos resumir el contenido, o sea, todo lo que nosotros ya leímos, sacar lo más importante, lo fundamental de esa lectura. Nuestro objetivo de la clase es comprender la estrategia momentos de la lectura en sus tres etapas. ¿De qué se trata el después de la lectura? Se trata de que al finalizar la lectura nosotros podamos organizar el conocimiento que obtuvimos y ayudar a nuestra comprensión. Lo primero que debemos hacer es identificar el tema y la idea principal, y a veces se nos confunden estos dos conceptos de tema e idea principal, por eso tenemos que tener bien claro de qué se trata cada uno. En principio, el tema responde a la pregunta de qué se trata el texto. Es amplio, quiere decir que es a modo general, y puede ser expresado mediante una palabra o frase. La idea principal está sumamente ligada al tema, porque, como podemos leer, dice que se conceptualizar después del tema, o sea, yo tengo que tener claro cuál es el tema para poder conceptualizar o decir cuál es la idea principal. Esta entrega mayor información y es más precisa. Responde a dos preguntas. ¿Qué se dice acerca del tema? ¿Cuál es la idea más importante que el emisor pretende expresar con relación al tema? Esta puede estar explícita, o sea, podemos tomarla del texto mismo, o puede estar implícita y nosotros vamos a tener que deducirla. Vamos a ir con estos conceptos. Lo primero que les voy a pedir es que se tomen su tiempo, que si quieren pueden pausar el video, para que observen la siguiente imagen. ¿Qué está sucediendo en la imagen? Tenemos una protagonista, hay muebles, sillas que se están moviendo, una taza de café. A grandes rasgos podemos decir que se está sufriendo un accidente en una silla. Vamos a pasar ya a la primera pregunta, ¿cuál es el tema? Y aquí les voy a recordar que el tema debe ser amplio. ¿Ya? ¿Cuál podría ser el tema? O sea, ¿qué está pasando en esta imagen? Una caída. Un accidente doméstico también podría ser un tema, que son temas amplios que pueden abarcar varios subtemas. Ahí tenemos los ejemplos de cuál podría ser el tema de esta imagen. Las caídas, los accidentes domésticos. Ya sabiendo este tema, considerando que, por ejemplo, son las caídas, vamos a ir a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la idea principal? Y acá tenemos que acordarnos que esta idea es más precisa y proporciona mayor información que el tema. Entonces, si nosotros tenemos claro que el tema es la caída, tenemos que agregarle información a esa caída. Entonces, ¿la caída de quién? Y acá podemos sacar la información. Tenemos un personaje, una mujer o una joven que sufre una caída. Y también podemos aportar mayor información. ¿De dónde sufre una caída? Y podemos ver claramente que de la silla. Por ende, ¿cuál sería la idea principal? Que una mujer sufre una caída desde una silla. Pero no solo podemos sacar el tema y la idea principal, sino que también podemos sacar ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Son aquellas que expresan detalles o aspectos, y aquí viene lo importante. Derivados del tema principal. O sea, derivados del tema, de esta caída. Tiene que estar derivado de esto. Entonces, ¿cuál podría ser una idea secundaria aquí? Todos los detalles que nosotros alcanzamos a apreciar. Vamos a descartar la caída de la silla porque eso es nuestra idea principal. ¿Qué pasaría a ser secundario? Por ejemplo, esta taza de café que se está volcando. Y no solo la taza de café, sino que además todo ese café que se va a derramar sobre esta mujer. ¿Qué más? La mesa que se va hacia atrás. El plato que se va a caer. El florero que se va a caer. Esta cuchara que se está cayendo. Etcétera. Hay más detalles dentro de la imagen. Pero recuerden que aquí solo tomamos en cuenta los aspectos derivados del tema. Por ejemplo, si alguien a mí me dijera, en la pared se está saliendo el papel mural. ¿Eso está relacionado con el tema principal? ¿Tiene que ver con la caída de esta mujer? En absoluto. Por lo tanto, eso es incidental. Sale de lo que sería la idea secundaria. Y aquí tenemos las respuestas. Derramó café con la caída. La mesa se volcó al caer. Ella se le va a manchar la ropa. Todas esas son ideas secundarias. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer después de la lectura? Resumir el contenido y reconocer la organización interna del texto. O sea, yo tengo que, en primera instancia, lo que acabamos de hacer, distinguir temas, ideas principales e ideas secundarias. Luego, relacionar este contenido. Establecer relaciones entre las ideas de forma jerárquica. ¿Cómo establezco yo esas relaciones jerárquicas? Acuérdense que jerárquica quiere decir que va desde lo más importante a lo menos importante. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Cómo jerarquizo? En un nivel superior ponemos una pirámide porque aquí está en la cima lo que es más relevante y abajo lo que es menos relevante. Entonces, en un nivel superior iría el tema del texto. En el nivel intermedio iría cómo se vincula este tema con otras informaciones particulares. O sea, con los subtemas, con la idea principal, con las ideas secundarias. Y en el nivel inferior irían las referencias a detalles. O sea, las cosas que son menos importantes. Podrían ir los ejemplos, podrían ir algunas referencias, podría ir cuando se repite una idea en este nivel inferior. Y, por último, tengo que detectar la organización básica del texto o la estructura de este. Por ejemplo, si yo leo una noticia, tengo que poder identificar cuál es el titular, cuál es el led, cuál es el cuerpo. Si yo estoy leyendo una estructura de problema-solución, tengo que identificar dónde se me presenta el problema, tengo que identificar dónde se me presenta la solución porque eso a mí me ayuda y me favorece la comprensión. Y ahora vamos a ver un ejercicio. Texto 1. El Buffon es un personaje popular en la Edad Media y en el Renacimiento Europeo, característico del folclor y presente como personaje tipo en diversas obras literarias. Generalmente, vestía ropajes llamativos, sombreros, sombreros distintivos y gozaba de una risa sardónica y de un humor corrosivo que revela la realidad profunda de las cosas. Como lo hace el Buffon que nos presenta Shakespeare en su obra El rey Lear. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Completar este cuadrito. Y aquí les voy a pedir un poquito que ustedes se tomen el tiempo, paren el video y se pongan a pensar en estas respuestas. Preguntémonos primero el texto que leímos. ¿De qué se trata? Y si tenemos que decir un tema que sea general del que no está hablando el texto es el Buffon. Luego tenemos que sacar la idea principal. ¿Cuál es la idea más importante que el emisor pretende expresar con relación al tema? Y aquí podemos volver y darnos cuenta que se nos dice que es un personaje popular en la Edad Media y en el Renacimiento, característico del folclor, personaje tipo, nos hablan sobre la vestimenta, nos hablan sobre el humor, nos dan un ejemplo de dónde se presenta. Por lo tanto, lo que nosotros podemos deducir que es el tema o la idea principal, son las características del bufón. Recuerden que la idea principal podía estar explícita o podía estar implícita y nosotros teníamos que poder deducirla. ¿Cuáles serían ideas secundarias aquí? Como bien les decía, podía ser que era un personaje popular, que vestía con ropajes llamativos. ¿Qué más podría ser? Que presentaba un humor corrosivo, entre otros. Aquí tenemos nuestro primer cuadrito. Ahora los voy a invitar a que observen este video atentamente, yo se los voy a dejar en Classroom. También está el enlace aquí, como pueden ver, tómense su tiempo para observarlo y presten atención al tema. Entonces, ahora vamos a continuar y lo que tenemos que hacer es ordenar esta información, dependiendo si es el tema, es la idea principal o son ideas secundarias. Entonces, el primer cuadrito dice, se reemplaza por actividades menos productivas pero amenas. Segundo, científicos, mañana más adecuado que hoy para hacer las tareas. El tercero, la procrastinación es un medio para evadir las obligaciones. Cuarto, ocurre porque asociamos ciertas actividades con dolor o aburrimiento. Quinto, procrastinación. Sexto, gestionar mejor el tiempo, planificar tareas, eliminar distracciones. Entonces, si tuviésemos que elegir un tema, ¿cuál sería el que nos presenta la información más amplia? Sería este de aquí que dice procrastinación, nos presenta el tema en general. Así que, ese lo vamos a unir con el tema. Entonces, vamos a seguir. Se reemplaza por actividades menos productivas pero amenas. Nos está dando una característica de la procrastinación. Pero, no alcanza a ser lo más importante que decía ese video. Por lo tanto, esto podría ser o es una idea secundaria. Lo vamos a unir. Científicos, lo que dicen los científicos. Mañana es más adecuado que hoy para hacer las tareas. Eso también sería una idea secundaria. Porque es algo que ponen en manifiesto pero tampoco es lo principal que muestra este video. Luego dice, la procrastinación es un medio para evadir las obligaciones. Y aquí nos está como hablando sobre el tema. Acuérdense que eso es importante y además nos está agregando información sobre lo que es. Por lo tanto, acuérdense que cuando se amplía la información del tema, podemos estar hablando de la idea principal. Y aquí encontramos nuestra idea principal. Ahora seguimos. Ocurre porque asociamos ciertas actividades con dolor o aburrimiento. Otra característica y otra idea secundaria. Y luego, gestionar mejor el tiempo, planificar tareas, eliminar distracciones. Lo que están haciendo aquí es darnos información sobre cómo no caer en la procrastinación. También es una idea secundaria. Así que ese es el ejercicio que teníamos que llevar a cabo. Espero que se haya entendido, que se encuentren muy bien y ya nos vemos la próxima semana.